Esta mañana ha habido un leve desfile de políticos, de diputados y diputadas que han venido a buscar sus cosas y a ponerse en campaña. Muchas reacciones, vamos a comenzar por la izquierda. Desde anoche ya lo habíamos anunciado, la Francia insumisa, pero también los socialistas, ecologistas, comunistas, empezaron a llamar a una alianza, a un frente popular de izquierda, pero claro, no va a ser fácil ese frente, ya que por una parte Manuel Bompard de la Francia insumisa, como lo había dicho también Jean-Luc Mélenchon anoche, intenta imponer el programa que tenía la ANU, pues recordemos esa alianza de izquierda que salió de las legislativas del 2022, hoy los ha invitado a todos esos partidos a conversar esta tarde, pero sobre todo desde el Partido Socialista, que de hecho fue más votado que la Francia insumisa en estas europeas, dicen que no va a ser tan simple, que ellos no van a adherir a todas las ideas de la Francia insumisa ni al discurso de Jean-Luc Mélenchon, sobre todo porque tuvieron muchos problemas durante esa alianza, sobre todo con respecto a la guerra en Gaza, ellos dijeron, recordemos que hubo una diferencia, los socialistas reconocían a Jamás como un movimiento terrorista, el EFI nunca quiso hacerlo y además el EFI muchas veces arrancó solo en esta legislatura. Por lo tanto, Olivier Faure del Partido Socialista dijo, vamos a acordarnos en una quincena de puntos y así hacer este frente republicano. Por otra parte, de la derecha, que todos especulaban podía ser desde donde el presidente Macron obtuviera aliados, Eric Ciotti ha dicho que, bueno, no le quedaba otra salida a Emmanuel Macron, pero que ellos van a ir solos en estas legislativas. Desde el gobierno, en general se han alineado tras Emmanuel Macron, pero nos sorprendió esta mañana la reacción de la presidenta de la Asamblea Nacional, que se dijo muy decepcionada, que ella creía que había otra opción, una presidenta que recordemos es del partido, René Sons, de Emmanuel Macron, ella pensaba que había otra salida a llamar nuevamente a elecciones, como ella ha sido la presidenta, se siente muy decepcionada, dice que está cansada de los políticos que se echan la culpa entre ellos y que no asumen, ella pensaba que podía haber una alianza, otra opción a esta tan radical de llamar a elecciones legislativas anticipadas, sobre todo que ella se enteró apenas anoche, como también lo hizo el primer ministro Gabriel Atal, se enteró de los últimos. Y dicen que él había incluso, habría, se especula, presentado su renuncia anoche al presidente Emmanuel Macron, que la habría rechazado.